Si necesitas papelería, no te muevas, quédate en casa, nosotros te lo llevamos Ordena tus pedidos al 320-800-4809 Papelería Mallorquín del Caribe, líderes Gente bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente señores Hoy con unas ganas enormes de recordar un programa que hicimos el año pasado Con los dulces típicos de Barranquilla, comprados en el Parque Sur y Salcedo Pero resulta y pasa que yo dije, no, me voy a pegar un cabezazo, ¿sabes qué? Yo voy a mirar a ver si estas héroes de la vida, estas negritas que tienen un sabor espectacular En sus manos, con los dulces que nos gustan los barranquilleros El de Corozo, el de Ññame, el de Coco, etc, etc, etc Están vendiendo en Semana Santa con todo y COVID-19 Con todo y las restricciones que tiene el gobierno colombiano Pero resulta que tú me vas a acompañar y nos vamos a dar cuenta Si realmente estas mujeres de la vida espectacular están vendiendo Y si están vendiendo, por favor, les voy a comprar Y si les voy a comprar, también los voy a invitar Que en un momento dado, les colaboremos de alguna u otra forma Así sea a domicilio, que no creo que ellos tengan APP Pero te pegas una rodadita O le dices al señor del domicilio Que te haga el favor y pase por el Parque Sur y Salcedo y le compres Pero primero nos vamos a dar cuenta si esas mujeres hermosas De las negritudes colombianas están ahí Así que quédate ahí porque este programa va a estar sencillamente espectacular Y tú me vas a acompañar a comer dulcecitos de mi Costa Caribe ¡Papá! ¡Costa Caribe! ¡Ay, nada más! Carrera 47, calle 75 Seguimos bajando por aquí, vean Efecto del coronavirus Completito, completito Y aquí estamos en el semáforo de la 74 Mano derecha queda la frutera En toda la esquinita queda el portal del transmetro en Barranquilla Y ya estamos en la 47 con 72 Vean, mano derecha Estadio de básquetbol El día es chévere Muy bacanito, vean Normalmente ya se ponen aquí siempre Todos los añitos se ponen mis morenitas Y miren, hoy Aquí están, vean Hay unas mesitas, gracias a Dios Y vamos a comprarles una de ellas Porque hay que comprarles un poquito Hay que apoyarlas, vean Una, dos Porque poquitito de negrita, ¿no? Venga, mi amor A ver ¿De qué dulce de qué tienes? De ñame, ¿de qué tienes? De ñame, guando Un vasito de 3.000 Me hace el favor Dame uno ¿Me lo puedes dar en dos dulces, sí? De mi vida Dame uno Dame de ñame Y me tienes de ñame De los que le gusta ¿Qué más? ¿Name y qué más? Coco con leche Con arequita Coco con leche Me gusta Ñame Y coco con leche, por favor Ese es el que voy a pedir 3.000 barritas El vasito Miren Las manos de la morenita Para que vengan y apoyen Aquí en el Sur y Salcedo Espectacular Apóyenlas en estos días De Semana Santa Mire, con amorcito Espectacular La gente que me estaba preguntando Eso, vean Qué linda Y aparte de eso Tienen una sonrisa Bien, pero bien original Gracias, mi vida Así que, señores Ya tengo mi dulcecito De ñame con coco Sí señor Llame por aparte Y el coco con leche Va por aparte Así que me lo voy a comer En mi casita Pero mientras me haces el gran favor Te vas viendo el programa Que hicimos el año pasado Que sé que te va a encantar Así que Ruedanla papito Oye, la gente pidiéndome este programa Y diciéndome Que por qué no hacemos un programa De los dulces de Barranquilla Ahora que estamos en tiempo De Semana Santa Le tengo una súper invitada Que ya me ha acompañado En muchos programas Y que yo sé que a ustedes Le encanta Y esa vieja Que ha movido esta vaina En redes y todo Tenía rato Que no venía por aquí Y se llama Nada más Y nada menos que ¡Emi! Oye ¿Quién creyera? Saliendo del mercado de Barranquilla Aquí es un chico A la cuarenta y qué Cuarenta y cuatro con treinta ¿Por qué te demoraste? No hombre Si estaba comprándome Una gorrita ahí Muestra a la gente La gorrita que te compraste Oye Compró una gorrita de Roy King 50 Que descarada Oye Estaba perdida Estaba perdida Estaba perdida Oye Para luego la gente del canal Vamos a buscarle Los dulces de la gente Del canal Que quieren ver Los dulces de Semana Santa Que quieren alimentar Las lombricitas A Eni Bien lo ves ¿Cómo te parece? Eni Me decía Valentina Que Bueno Aquí se las presento Nuevamente Mi hija Hermosa y preciosa Yo me tenía Tenía azafada Tenía azafada Ella dice que la tenía azafada Pero pura mentira Oye Bueno Párale bola Valentina hoy Dice que ella No va a comer dulce ¿Verdad? ¿O si vas a comer dulce? Estás loco ¿Lo comas tú? Oye Me había dicho Que no iba a comer dulce Y ahora cambió el concepto ¿Cómo le parece? Entonces me dije Bueno Este Yo voy Lo grabo Lo filmo Pero yo no voy a comer dulce ¿Cómo le parece? No Imagínate Lo voy a ver comiendo Está bien Vamos a seguir adelante Ya estamos en el canal Roji Vamos a seguir adelante Si se trata de dulce Siempre hay un punto Muy clave Aquí en Barranquilla Muy específico Que se llama El Parque Sur y Salcedo Muy bien Está bien adiestra Esta señorita Ah Aparece un coro De eso Celestial Yo voy a repetir Si se trata de dulce Es espectacular Y aparte de eso Y aparte de eso Se come su dulcecito Ah pues Y heladitos Y heladitos Y heladitos Este parque Siempre ha sido reconocido Por sus helados Por sus helados Tiene un filo Gelado ¿Y tú no has comido helado aquí? Yo les estoy diciendo Si ellas son descendientes de Palenque Toda la cultura Y la sabrosura Y la sabrosura del dulce La tiene la gente De piel morena ¿Cierto? Sí señora Sí señora Así es Bueno ¿Qué tenemos para la Semana Santa? Para la gente del canal Del mundo De Roy 1550 Que quiere venir a comer dulce ¿Qué le sugiere? Bueno Los recomendados Sí Los tradicionales Que son de guandúl El de ñame El de coco con leche Sí Bueno En realidad Todos son deliciosos Pero eso sí son los tradicionales Ok Bueno ¿Y cuál es el dulce de moda? Ustedes siempre se inventan Una vaina rara ¿Ya? ¿Cuál es el último dulce Que han sacado por ahí Así todo rarón Este año venimos con uno Vamos a inventar uno Que es de marañón De marañón ¿De marañón? De marañón ¿En serio? Yo les dije Yo les dije Que ya siempre tienen un invento Ya Sí Bueno ¿Cómo es el cuento Del dulce de marañón? Bueno El dulce de marañón Bueno Por primera vez Lo vamos a sacar Pero sí sabemos Que es un dulce delicioso Ajá Delicioso ¿Cierto? Bueno Y sé que les va a encantar Y que es una sorpresa ¿Ah? Es sorpresa No les puedo decir todavía Los ingredientes Ni nada Y otra cosa Hay que decirle a la gente El canal Que si quieren probar El dulce de marañón Que se pague la rodadita ¿No? ¿Cierto? Sí Los invito para que Vengan acá al parque Tomar azul y salcedo Y disfruten con estos dulces Típicos de la costa Sí señor No lo dije yo Lo está diciendo ella Señores Entonces ya le vamos a seguir mostrando Porque le vamos a hacer Una degustación espectacular A la gente del canal De los dulces Típicos De la semana santa Oye Es que aquí de todo Es de todo Ya seguimos Y la gente estaba diciendo Que siempre yo entrevisto Siempre yo entrevisto Hoy le voy a dar la oportunidad De la entrevista A Emi Así que Pero sin hacer el curso De periodista primero No, no, no Por eso Tú sabes que tú eres natural Así que arranca Te voy a dar la oportunidad Te voy a dar la oportunidad Para que entrevistas Una de las reinas de la vida Porque ellos son las reinas de la vida Esta gente es súper laboriosa Así que coge la cámara Esto no muerde Impresionante Llévatela Llévatela Y entrevistala Así que vamos a ver Así que vamos a ver Cómo le va a Enid En su primera entrevista Bueno Hola negrita ¿Cómo estás? Bien, mi vida Bueno, mira Aquí estoy En el canal Roy King 50 Y como todos los años Tú sabes que es tradicional Los dulces Que ustedes preparan Dime ¿De dónde vienes? Yo vengo Al barrio Agoste Ajá ¿Y hace cuánto que estás Acá en este sector? Bueno, tengo Más de 20 años Uy, bastante Bastante Vendiendo aquí En el parque Para que vengan A disfrutarse Los dulces De la Semana Santa Que hacemos Las palanqueras Bueno, y cuéntame algo Cuando no estás vendiendo Los dulces Como es tradicional En Semana Santa ¿Todavía estás acá? No Nada más vengo Por época Por época ¿Y el resto del tiempo ¿Qué haces? Vendo dulces Seco Ocada O sea, pero te ayudas A tus dulces A la preparación De tus dulces De tu comida Sí, señorita Vengan aquí En el parque Subisarcero Que les voy a tener Un bacán Mércoles Mejor dicho Y en esta semana ¿Cuál es el dulce Que más se te ha vendido? Bueno, mi amor Aquí tengo el beñame Con leche Arequipe Con leche Coco Con leche Ajá Mira Esta belleza De dulce De papaya De piña Mira este dulce Que me encanta El de tamarindo Tus dulces tradicionales El de mi mamá Por ahí está ¿Cuál es este? De papaya y piña Este es de papaya y piña El de allá De corozo De mamón Corozo De mamón De mango biche De guandul Que no puede faltar Mira De tomate Mongo Mongo Y mira yo hablando contigo No sé ni siquiera Cómo te llamas ¿Cómo es tu nombre? Zulay Bueno Zulay Entonces muchas gracias Por habernos acompañado En este corte Invitando a toda la gente Nuevamente del canal A que vengan acá Al parque Tomás Luis Saltero A comer los dulces De Zulay Sí señor Impresionante Y ahora está vaina Como la mocho Estoy con una de las Pero de las pioneras De este negocio Aquí en Barranquilla Con el tema del dulce La señora Margarita Morales ¿Cierto? Mírenla Señores Toda una gran vida En el mundo del dulce Doña Margarita La gente del canal Quiere saber Cómo es el tema De los dulces O sea ¿Qué dulce se vende? ¿Cuál es el que más se vende? El que más se vende El guandú Leñame Y el coco con leche Y coco con leche ¿Y de cuándo le nació La idea de vender dulce a usted? Ya tengo 24 años 24 años Señores del canal Todo en una gran vida ¿Verdad? ¿Cuántos tipos de dulce Le presentamos a la gente? Como quien dice Venga y escoja ¿Qué dulce tiene? ¿Y cuántos más o menos? Vamos a decirle a la gente ¿Qué dulce tenemos? Ay, mongo-mongo ¿Mongo-mongo? Corozo Oiga, me disculpe ¿Mongo-mongo con qué es hecho? Un variado de fruta Un variado de fruta ¿Qué fruta lleva el mongo-mongo? Toda la fruta lleva mamey, plátano, ciña, melón Señores Ciruela Sí, señor Yo estoy en el... Plátano Plátano también El verdadero mongo-mongo ¿No? El verdadero mongo-mongo ¿Lo hace usted? Sí, señor Sí, señor Hecho por sus propias manos, señores Bueno, y después del mongo-mongo ¿Qué más le ofrecemos a la gente? Corozo El corozo Ciruela Ciruela Mango Una fruta típica de la costa Papaya 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 verde, ¿no? Papaya verde ¿Quiénes llaman? Caballito Caballito Sí, señor El caballito Ya lo vamos a comer Se lo vamos a presentar a ustedes Ay Papaya en caballito Papaya rayada con piña Ñame, guandul Alea de tamarindo Señores, qué cantidad Leche sola Leche sola Sí, señor Ok Entonces Vamos a subir Ay La alegría Inyucado La alegría Inyucado Caballito No, Dios mío Qué variedad Aquí te vas a ver A rechuparlo Vamos a pedir Cinco dulces por lo pronto A cinco dulces diferentes Porque imagínate Nos ponemos a probar Estos treinta tipos de dulces Que hay aquí Nos vamos a Nos vamos a volver Diabéticos de un solo cipotazo Entonces, señores Vean Este es el Inyucado Aquí está el Inyucado Se los presento El Inyucado Y ya Valentina y Eni Están dedicadas A la escogencia Vamos a probarlos En un ratito Y le vamos diciendo Qué tal está el sabor Yo me imagino Que espectacular Como siempre Porque yo soy cliente De aquí en el parque Sur y Salcedo Señores Hay más de Cuarenta Cuarenta Cincuenta puestos De dulces Así que te tienes que venir Cuarenta y siete Con la setenta Entre setenta y setenta y dos Parque del Sur y Salcedo Mano derecha Estoy Cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y siete Otra cosa que quería decirle Para mí Para mí Para mi concepto El dulce Que más me encanta Oye Me descuido yo Con la entrevista Y Valentina y Eni Se comen Todos los dulces De prueba Como le parece Bueno Les iba a decir señores El dulce Que a mí más me encanta Es el dulce de ñame Yo recuerdo que le metí El dedo del dulce Y mi mamá me decía Como le vuelvas a meter El dulce de ñame El dedo Lo Daña Lo daña Lo ponía ácido Me vine para un ladito Por acá Nos vinimos a sentar Por aquí Miren Señora Donde estamos Nos vinimos por aquí Con todo el cargamento De dulce ¿Cierto Eni? Ajá Eni está Que se los come Todo ¿Este de qué? Eni Mongo Mongo Este fue el que me llamó La atención Ya lo voy a probar Señores ¿Qué más tienes por ahí? Tengo corosillo Corosillo ¿Qué más tienes? Y tengo la jalea de tamarindo Jalea de tamarindo Que es el que te gusta a ti Que es el que me encanta A Eni le encanta el de tamarindo Sí señor Y tú Valentina ¿Qué tienes por ahí? Tengo aquí Caballito Caballito que es papaya Que es papaya Delicita A mí no me gusta la papaya Pero el dulce de papaya me gusta ¿Qué hago yo? ¿Qué hace si a ella le gusta el de papaya? Y de coquito con leche Coquito rallado Tampoco me como un poco Pero me como el dulce de coco No le parece señores Y a mí no me gusta el dulce Pero esto sí me lo hago harto Y esto va a ir con el mongomongo Y ahora Vamos a ir probando Y ya le vamos diciendo Cómo está esta vaina ¿Qué rato me digo? ¿Cuál estás comiendo? Bueno, dile a la gente del canal ¿Cuál estás comiendo? A mí me dijeron que no me lo comieron Y yo llevo como tres cucharitas Y yo le dije Ey, Jenny, aguántate Que hay que esperar A prender la cámara Ahí haciendo Joder, ya lo tienes abajo todo Y tú, Valentina ¿Cuál estás probando ahí? A ver El de coquito Ajá, ¿y cómo lo sientes? Pero Valentina está haciendo trampa Valentina está haciendo trampa Ya tengo Ya me ha comido como la mitad Es un lobo Y viene y coge el dulce Y lo echa para arriba Para que crea que no se ha comido nada ¡Vale, Valentina! Es la patada Me está dejando sola Esto es un goce total De verdad Venir a comer dulce aquí Es un disfrute Pero único Esta arena Es la gana Única en Barranquilla Deliciosa Voy a probar el decoroso Voy a probar el decoroso ¿Puedo? Sí, sí El decoroso puedo Sí, sí, pues Métete Si ya te comiste El otro Ya lo tienes abajo Todo No te vas a comer Yo le dije que Ten los dulces aquí Que ya vamos a empezar Lo del programa ¿Cómo te parece? Imagínate Cómo nos va a poner La tentación Que tengan O sea, no No tienen que ir comiendo Yo no he podido pasar El mongomón Vamos a seguir dándole Ya, seguimos Otra cosa Que no puede dejar claro Yo voy a dejar esta vieja Mejor aquí Comiéndose sus dulces Chao Porque la verdad Es que Esta idea está demasiado buena Pero Hay que tener cuidadito Con el dulce Yo me voy a levantar Porque la tentación Es súper genial Probo el de mongomongo Deliciosísimo El de coco Que tiene Valentina Ni se diga Y miren Miren cómo Miren cómo Comparten esta gente Señores Oye 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 que Estamos aquí compartiendo Están en el compartir Hay que apagar este Ya vieron Ya vieron Porque me tocó Levantarme a mí De este lado Señores Porque es que Esta presión De estas muchachitas No soltaron Nunca Desde que Sacamos los dulces De la mesa No lo volvieron Acá Ay que ácida Este es lo más espectacular Que hay en dulce Lo de la jalea Pero este es este Este es este Niña Por dios Es así Esta chiquita No me Está bueno Pero esta espectacular Esta espectacular Es mi favorito Ya sabes que Si vas a venir Por acá Por Barranquilla Ya sabes Donde tienes que llegar Justo En el parque La verdad Es que la variedad Es uno Señores Uno no tiene Necesidad De salir Miren Hasta las cocadas Se ven tan lindas Miren las cocadas Miren 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 Nada más Esas cocadas Uno no sabe Si comece La cocada La cocada De todo el tiempo De todo el año O O O Venía a probar La cantidad De diversidad De dulces Que hay aquí Porque la verdad Es que La cantidad Es enorme Señores Son surtidos Los dulces Son variados Son muchísima Eh Variedad Ya yo estoy así Como me dio El antojo De mi vida Me lo va a hacer cumplir Mi querida Y estimada Morena ¿Cierto? ¿Cómo es tu nombre? Mayerly 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 Me va a ofrecer Me está diciendo Pruébame el dulce de ciruela Que es delicioso Miren los señores Es que es delicioso Si es señores Y se ve espectacular Mira Mira Como es mío Ya yo le puedo meter el dedo ¿Cierto? ¿A qué? Se cayó ¿A la onda ¿Se cayó? Señor Ya lo va a llenar De nuevo Ok Pero miren señores Una ciruela Grandísima Inmensa Dulce de ciruela También uno de los favoritos míos ¿Y? Lo compran aquí ¿Dónde? Mayerly Mayerly Me equivoqué por un poquito La negra más caliente del sur y salcedo Si señores Es la más caliente Dice ella Dice ella Porque a mí me gusta que los clientes prueben mongo mongo Que es el afrodisiaco Si señor Ya vieron que es el mongo mongo Lo que yo les decía hace un ratito Ese es el del cuento señores Después una tacada dulce que te vas a meter tan bacanísima Ya sabes que lo que tienes que tener es pendiente Una botella de agua bien fría Mi reina linda Muchas gracias Estuvo espectacular el dulce de ciruela Y gracias a ti por comprarme el dulcecito de ciruela Esta foto es preciosa hermano A mí me encanta esta foto Gracias mi vida linda ¿Viste? Bye bye Uy madre Estoy ya cansadito de mover tanto la guijada ¿Ustedes cómo van mujeres? Bien Bien Súper ché Sí Esta mujer está El azúcar la puso huevo volada señores ¿Quieren hablar las dos al mismo tiempo? Ahora sí díganme la verdad ¿Cómo van ustedes? Yo súper bien Lista para otra tanganada De jalea de esa de tamarindo bien bacana Que me di amor Tanganada Tanganada Señores del canal El señor del canal Estas son las palabras de ni tanganada Díganme si ustedes saben esta medida Antes de que la gente Los videovidentes de YouTube Nos digan ¿Qué es tanganada? Cuéntame No es un chocoro grande Ay gracias Vamos a seguir Esta gente se volvió ya loca Con tanto dulce señores Me invitamos a la gente del canal Para que diga Aquí a desjustar toda esta cantidad de dulce No se lo pueden perder No se lo pueden perder Solamente ya Cortico y sustancioso No se lo pueden perder Así como es ella ¿Cierto? Contenta y feliz ¿Cómo vas tú? Bien Ay hombre Dios mío La hemos pasado del carajo señores Y estas mujeres Ya las tengo felices Y encantada Con tanto dulce Bien palagada Bien palagada No yo no tengo palagada Yo estoy lista para otra No puedo decir palangana Otra palangana Otra tangana Bueno señores Bueno Espero que les haya gustado De verdad Este programa lo hicimos con todo el cariño Pensando primero En estas que son las héroes de la vida De verdad Mi respeto para ellas Segundo Para que sepas Donde vas a comprar tus dulces De semana santa Y tercero Para que sepas De las ricuras Que tenemos en el Caribe Porque la verdad Que la cantidad de dulce Que tenemos aquí Es enorme Y aparte de eso La variedad Nos gusta inventar Y más ella La de Palenque Todas estas mujeres Inventan todos los años Un sabor de dulce Totalmente diferente Y yo te voy a esperar En el próximo programa Para que vengas Y lo disfrutes conmigo también En Roy King 50 ¿Verdad? Vamos a invitar a la gente del canal Para que veamos a programas Claro que sí amigos De nuevo aquí en Roy King 50 Y nada menos que Preparando para la semana santa Y comiendo dulcecito Delicioso Entonces vengan todos Están todos cordialmente invitados Para que vengan Y se acerquen aquí Al parque Tomás Suri Salcedo Más dicho el Suri El Suri Entonces ya sabes No te pierdas De nuevo programas De Roy King 50 Siempre diferente Y el elenco Se sigue reforzando Con Eni Nuevamente llegó Después le vamos a explicar Dónde estaba Ayer los señores Imagínense dónde estaba Le vamos a explicar después Ok Suscríbete al canal Dale like Dale click a la campanita Y pendiente al Instagram Que te lo vamos a dejar aquí Ojo con el Instagram Digan Arroy King 50 Siempre es diferente Oye siempre es diferente Desmérico Me voy Hablamos Chau Hey Te había dicho Que iba a esperar Llegar a la casa Para comerme el dulcecito Te cuento Que la última Partecita del dulce Que es esta Que es la más sabrosa No alcanzó Ni siquiera Llegar a la cocina Como te parece Que increíble Bueno Pero esa era la idea De que vieran el programa Del año anterior Y que le compraran A las morenitas Del parque Suri Salcedo Hey Tremendos de dulces Ya te di la solución Cómo vas a hacer Lo pides a domicilio Y haces la labor Y le compras Dentro de los 40 50 tipos de dulces Que tienen Que son Deliciosos Mira Comprobada Por lo pronto Me voy Feliz y contento Por haber comido Un dulce espectacular En esta semana sana Nos vemos Soy RENKIN50 Siempre es diferente Hay nada más Dale like Comenta Suscríbete Y dale click A la campanita RENKIN50 Despegateme del lado Hace pies Está excelente Que no hace falta Que te cuente RENKIN50 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 RENKIN50